Relatos del lado oscuro Fantasias Seres extraños Sucesos inexplicables Perversidad humana Historias que otras mentes prefieren ignorar Muy buenas noches Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a Relatos del lado oscuro Una noche en la que vamos a platicar de un tema un tanto complicado Un tema en el que lo sobrenatural sobrepasa lo que comúnmente se cree Y entra en un terreno casi de los milagros Quizá eso hace que sea muy complicado entender, aceptar Y creer en estas cosas Pero antes que nada Déjeme que le platique de alguien ¿Alguna vez ha oído usted hablar de Fritz Gerlich? Gerlich fue un director de un periódico En la región de Baviera En los años 20 del siglo pasado Durante algún tiempo Gerlich fue cercano a Adolfo Hitler Tan cercano Que en varias ocasiones Adolfo Hitler Cenó en el departamento de Gerlich Platicaban largo rato Acerca de temas relacionados con el nacionalsocialismo Con el comunismo Gerlich era un asiduo detractor del comunismo Y también, por lo menos en ese periodo de tiempo Era antisemita Y creía Muy muy en el fondo Que el comunismo estaba influenciado Por grupos de poder judíos Y por lo tanto Se unía a las creencias nacionalsocialistas De Adolfo Hitler Su periódico El periódico del cual era director Tanto editorial como director general No era raro que publicara artículos a favor de Adolfo Hitler y su movimiento En ese tiempo Adolfo Hitler aún no era el canciller Aún no era el Führer Era simplemente líder de un movimiento político-social Sin embargo Aquello cambió dramáticamente Y al decir que cambió dramáticamente Es que un buen día Gerlich Deja de apoyar al movimiento de Adolfo Hitler Y su periódico Lejos de publicar notas Que ensalzaban las virtudes del nacionalsocialismo Comienza a publicar críticas acérrimas Acerca de este movimiento De Adolfo Hitler Y de sus seguidores principales De la gente más cercana Gerlich Se convierte en un enemigo público De Adolfo Hitler Cuando antes de eso Era un hombre Que no solo compartía ideas Sino también la cena Con aquel cabo Que tanto hablaba Para 1931 Esta situación se vuelve todavía Mucho más recalcitrante Y por supuesto Llega un punto en el que esto se hace Muy delicado Porque en 1932 Gerlich es arrestado Hay unas elecciones Adolfo Hitler gana aquellas elecciones Hay una serie de trastornos y demás Le quitan la elección Pasan cosas Que tú, que yo El hecho es que Gerlich Se pierde de pronto Y no aparece Sino hasta 1934 Muerto Asesinado Por la gente de Adolfo Hitler Tras el asesinato de Gerlich Por supuesto que llegan a la casa Inspeccionan todo Confiscan todo lo que pueden Y se llevan una sorpresa tremenda Porque dentro de todas las cosas que había ahí Encuentran numerosas cartas Que habían Intercambiado Gerlich Y una figura un tanto extraña Y rara Una mística En un pequeño pueblo En Connersruth Las cartas eran extrañas En extremo Porque Gerlich Era un hombre Bastante Centrado Como para mantener una correspondencia Con alguien así Estas cartas Que llegaron a manos De Adolfo Hitler Y por supuesto Su grupo de poder Deben de haber tenido Un contenido perturbador Para Adolfo Hitler Porque lejos de enviar de inmediato A que destruyeran Aquella persona Sintió miedo Y nunca mandó a nadie A que la asesinara Aun cuando podría haber Acabado con el pueblo entero Esta pequeña población Connersruth Cerca de la frontera checa Era un pueblito De unos 1200 habitantes Que de De entrada Se había opuesto Al nacionalsocialismo La gente De Connersruth Había votado En contra de Hitler Cuando se hicieron Las elecciones En el 32 Hitler había obtenido 14 votos Contra 700 En contra Pero no lo hizo Pudo haber hecho Estragos allá Pero no lo hizo Envió espías Si La Gestapo Estaba allá Y que relación Tenía Gerlich Con aquella persona Eso había comenzado En 1930 Más o menos Gerlich Ya se había desencantado Del nacionalsocialismo De Adolfo Hitler Del movimiento nazi Y un día Le llega la Asignación De que hay que ir A entrevistar A una mística Que estaba haciendo Mucho ruido En ese pequeño pueblo En Connersruth Así que manda Un periodista Un reportero Que vaya allá E investigue No le es importante Aquella noticia Había místicos En ese momento De mucho ruido Estaba Pío De Pietrelchina Había Por todas partes Había cosas Así es que bueno Otra mística Vaya Manda a un periodista Que vaya a ver Cuando el periodista Regresa Con el artículo Redactado Este hombre Se queda sorprendido Y le dice Que clase De paparrucha Es esto Y aquel hombre No entiende Ese como Es absurdo Las heridas de Cristo Precogniciones Y un montón De cosas Absurdas Desde el punto De vista De Gerlich Hasta el punto Fue Su enojo Que arrojó Aquel artículo A la basura Tomó su sombrero Tomó su saco Y personalmente Se fue a ver A esa mujer Allá En Connersruth En este pequeño pueblo De 1200 habitantes Que le dijo Aquella mujer Que hablaron Con ella Que vio Que a partir De ese momento Se convirtió En una persona Totalmente diferente Gerlich Cambiaría Como persona Dramáticamente Y muchas De las cartas Que cruzaron Entre ambos Hablaban de cuestiones Místicas Muy avanzadas Cosas teológicas Que no correspondían Con aquella persona Que supuestamente Las escribía Pero que decían Exactamente Hay dos o tres Especulaciones Una de ellas Es que las cartas Tenían anuncios De lo que le ocurriría Con Adolfo Hitler En el futuro Otra Que las cartas Contenían Cosas Que solamente Muy en el fondo Y muy A nivel casi secreto Sabía Adolfo Hitler Cosas personales Pero en realidad Es especular Porque nada de eso Se sabe Gerlich fue asesinado Tras la noche De los cuchillos largos Se encargaron De acabar con él Su esposa Recibiría Las gafas Ensangrentadas Como un macabro Aviso De que su esposo Estaba muerto Pero ahí viene La otra parte ¿Quién era La mujer aquella? La mujer Que vivía En ese pequeño Pueblo Cerca de la frontera Checa Era Teresa Newman Y resulta Que Teresa Newman Era una Laica Es decir Que no era una Monja No pertenecía A una orden Religiosa Ni nada de eso Estigmatizada Es decir Que tenía Estigmas Y ahí es donde Viene la parte Interesante Del asunto Y una parte Que a mí me genera Mucho conflicto ¿Sabe? Pero antes Que hablemos De eso Hay que ver Quién era Teresa 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 Si estoy en lo correcto Nace a finales Del siglo XIX 1898 Connersburg Era una población Pequeñita 1200 habitantes Un lugar Por ahí En medio De la nada Con una Situación Económica No muy Boyante Connersburg No era un pueblo Rico Más bien Todo lo contrario Mientras que Otras aldeas Y otras villas Tenían buenas tierras Buenos cultivos Este sitio No es muy bueno Para nada de eso Además Es un sitio Extraordinariamente religioso En el momento En el que nace Teresa Este lugar Había acabado Con las salas De baile Las cantinas El carnaval La fiesta del pueblo La gente no iba Porque eran Extraordinariamente Religiosos Y preferían Únicamente Abocarse A las fiestas Religiosas Este pequeño Poblado Además Tenía una Peculiaridad Única A ciertas Horas del día Alguien sonaba La campana Del pueblo Y todo el mundo Detenía lo que Estuviera haciendo Para ponerse A rezar Le doy estos Detalles Porque pueden ser Importantes Para formularse Cada quien Una hipótesis Yo no le voy a decir Cuál es la correcta Ni cuál es la incorrecta Cada quien Tendrá que hacerse Una idea De lo que ahí Ocurrió El asunto está En que allá Va a nacer Teresa El padre Era un sastre Que la mitad De las veces No tenía trabajo La madre Era una mujer Que atendía Labores del campo En una situación Bastante precaria Eran jóvenes Cuando nace Teresa Son jóvenes Y Teresa Es la primera De 11 hijos Es una familia Numerosa Pero Uno de ellos Fallece Siendo muy Pequeñito Y Teresa Desde niña Es Particularmente Activa Siendo pequeñita Es muy activa No es el tipo de niña Que se Pierde Solamente con juegos Desde pequeña Comienza a ser inquieta De ir a ayudar De limpiar Acomodar No se le dan Las manualidades La escuela Es buena Cuando ingresa A la escuela Es una alumna Destacada Es muy buena Leyendo Aprende rápido Es buena En las matemáticas Tiene buena Ortografía Y No es Una niña Fantasiosa Conforme va Pasando el tiempo Y va creciendo Un poquito Se hace notar Que es Extraordinariamente Religiosa Al igual que todo El pueblo Todo el pueblo Era místico Esta niña Si tiene oportunidad De escaparse De alguna cosa No es para ir a jugar No es para ir A la La plática Con las amigas No es para andar Ahí en el cuchicuchi Sino más bien Para ir a la iglesia En donde Según contaría Tuvo algunas Experiencias Místicas Lo cual Es propio De una persona Que vive En un entorno Tan Profundamente Religioso Hasta ahí En este punto En el que estamos Estamos hablando De una chiquilla De unos 7 8 años Ha hecho la primera Comunión Recientemente Y ha sido Un momento Especialmente Intenso De su vida Se entiende Se entiende Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Colabora Pero ella Ella prefiere Irse al campo Ir a la siembra Ir a recoger Papas Casi todo lo que Comen son papas Porque es una Familia un tanto Pobre Y en sus ratos Libres Cultiva un hermoso Jardín lleno De flores Que corta Para llevar A la iglesia Todo el mundo Le echa ganas Ahí dentro Porque estas Familias Numerosas En una época No muy buena La casa Por ejemplo Era una casa Llena de flores Por todas partes De pajaritos Un lugar precioso Pero ahí El asunto Está en que Hay que trabajarle Pero en los ratos Libres Adivine que A la iglesia Y entonces Llega la guerra La primera guerra Mundial Para este punto Teresa Ya es una Jovencilla No es muy grande De hecho Es delgadita 50 kilos 1 metro 60 De estatura No es una persona Muy grande Ni muy fuerte Y sin embargo Levanta sacos de papas De 50 kilos Como cualquier caballero Así que está Poderosa Pero hay un detalle Interesante Ella quiere ser monja Y eso tampoco Tiene nada de raro Porque Lo único que hay En este pueblo En Connersrude Son cosas religiosas Así es que Tiene sentido Que quiera ser monja Pero quiere ser monja Misionera Y para ello Tendrá que viajar Al África Porque allá Quiere ir a ayudar En las misiones Con los niños Con las personas Del África Oído acerca De las misioneras Y se está preparando Para ello Pero no es Algo que esté A su alcance Porque justo A la par A la par Todo el mundo Trabajaba Así es Así es que La vida Consistía De dos cosas Levantarte Antes del amanecer Irte a trabajar Todo el día Y por la tarde Ir a la iglesia Ponerle florecitas Y a rezar Un rato Y los domingos Ir a la comunión Pero especialmente En las fiestas De semana santa Esta chica Vivía prácticamente Allí En la iglesia Y es ahí Donde comienza A contar Que a veces Ha tenido Visiones De Jesucristo Ha tenido La comunión Mística Y cosas De ese estilo La comunión Mística Es Tomar La comunión Sin haber Tocado La hostia Sin que alguien Se la haya dado Ese punto Es importante Esta mujer No era una monja No era una religiosa Pero era una laica Que tenía la intención De serlo Y que tenía Estas extrañas Situaciones Que hasta ahora Podríamos simplemente Descartar Como fenómenos Alucinatorios O quizá Imaginación Muy próspera El tiempo pasa La guerra pasa Y para 1918 El padre Regresa Y regresa A casa Si estoy en lo correcto En marzo Debe de haber sido El 9 de marzo Cuando regresa A casa El 9 de marzo Del 18 Y por supuesto Hay fiesta Y ella está emocionada No solo por el gusto De que el padre Haya regresado Con vida Sino que además Ahora Ya puede cumplir Su sueño De irse por allá De monja Al África Pero no No se pudo Y es ahí Donde viene la otra parte Que también es muy interesante Porque el 10 de marzo De 1918 Mientras están en casa Descansando Tras haber celebrado El regreso del padre En la granja de al lado Estalla un incendio Es el 10 Ha pasado un día Y ella Como buena vecina Y como buena cristiana Que es Se acomide Va Y se planta Sobre un banquito Se encarga De tomar la cubeta Levantarla Y pasarla Al que está enfrente Tomar la siguiente cubeta Pasarla Al que está enfrente Y así sucesivamente Llega un momento En el que le dan dos cubetas Y como está maciza Y muy fuerte Toma las dos cubetas Y las pasa Pum Se cae Se cae Está Muy cansada Ya muy agobiada Por estar pasando cubetas Cuando cae La caída Le provoca una lesión En la espina dorsal Es una lesión De tal magnitud Que le provoca Una inflamación interna De la Médula espinal No sé cómo se defina Aquello En qué términos Pero poco a poco Esto le provoca Una parálisis Que le impide Levantarse de la cama Pero además De la parálisis También le provoca Un problema De unos calambres Y una serie de cosas Espantosos Que la tumba en cama Luego poco a poco Se le empiezan A retraer los nervios Y los tendones Y no sé cuánto Y termina Con una pierna Medio doblada Con media rodilla Al revés Una cosa espantosa Y comienza entonces También un proceso De infección interna Que le lleva No solamente A quedar postrada Sino que de pronto Se queda ciega Y de pronto Y por periodos De tiempo prolongados También sorda La infección En la médula Se pasa A la parte Baja Del cerebro Y de ahí Contamina El oído interno Y empieza a tener Esta falta De oído Y una supuración Horrible Y era la mujer Fuerte Por supuesto Que cae En una profunda Tristeza Por convertirse En una carga Para su familia Y no hay Muchos remedios Déjeme decirle Que además Alemania Estaba pasando Por una muy mala Racha Baviera Que estaba Hacia la frontera Estaba peor Todavía El único hospital En el que había En la región Que es donde La llevan A que la atiendan Tiene pocos recursos Como para atender Un caso tan grave Y por supuesto Ninguno de los médicos De este hospital Se atrevería A meterle mano A una columna vertebral Es decir A la espalda Abrirla Y enderezarle Despresionar Las vértebras Que están Molestando El nervio principal No lo harían Así es que Tras revisarla Validar Que efectivamente No tiene sensibilidad En las piernas Que está incapacitada Que está inmovilizada Hacen pruebas Para revisar La cuestión De la vista Porque también Podría tratarse De una situación Nerviosa De un problema Nervioso Pero me refiero A un problema Emocional No tanto físico Sino más bien Mental Y no Determinan Que es real Y hay una infección Ahí El caso Es que va A la cama Y eso A partir del 17 De marzo De 1918 Es decir Unos 7 días Después de que se cae Se le viene Encima todo esto Y se queda En la cama No pierda La paciencia Todo está relacionado Créame Todo está relacionado Lo que le decía Al principio De Gerlich Y todo aquello El asunto está En que al paso Del tiempo Esta mujer Va teniendo Más y más Complicaciones Por supuesto El hecho De estar Tumbada En cama Inmóvil Genera Llagas Y son reales Las llagas Comienzan a infectarse Comienza a surgirle Una llaga En el pie Que llega Al punto En el que Están por Determinar Si se lo cortan O no Y eso No era Una cuestión De imaginación Sino algo físico Estas llagas Esta inmovilidad El hecho De que le dieran La vuelta En la cama Pero era la mujer fuerte Era la que sostenía El hogar Ahora ya no Ahora no se puede Ni levantar Su padre Cuando ha regresado De la guerra Le ha traído Un regalo Estando en Francia El padre Cautivo Aquí hay un detalle Muy bueno El padre No quiso pelear No quería matar gente Eran muy religiosos Así es que Cuando llega La oportunidad De rendirse Él se rinde No mató a nadie Simplemente estuvo Allá prisionero Mucho rato Pero cuando sale Y lo envían De regreso En Francia Le hace gracia Una estampita De una Santa Bueno no era Santa todavía En ese momento Era Beata Teresa de Lisieux Y ve lo que dice Atrás Y le hace gracia Porque se llama Teresa Igual que su hija Así es que Le lleva ese regalo Y ella Antes de caerse Y antes de que Ve esto Y le emociona Así es que Conserva esta Pequeña imagen Con mucha fe Con mucho fervor Con mucho cariño En parte porque Se la trajo su padre En parte porque La historia Le ha impresionado Acerca de la vida De Teresa Lisieux Le ha impresionado Mucho todo esto Y lo que hace Ella es Ponerse a rezar Pidiéndole Su ayuda Pero eso No pasa inmediatamente Déjeme decirle Que el tiempo Sigue corriendo Y esta mujer Sigue en cama La mandan aquí La mandan allá La revisan médicos La revisa otro médico Y simplemente No puede levantarse Está incapacitada Pero sabe algo El 29 de abril De 1923 Recupera la vista Nadie creía Que pudiera recuperarla No se hizo ninguna operación Solamente se le mandó a acostarse Porque no había Cómo operarla Cómo abrirle la espalda Y enderezar aquello Esa técnica No estaba disponible Pero recupera la vista Y lo extraño Es que justamente Ese día Que recupera la vista A varios miles De kilómetros De ahí Estaba siendo Canonizada Teresita de Lisieux Ella no lo sabía No tenía forma De saberlo Vamos Tiempo después Se enteró Y casualmente Fue el mismo día Bueno Son coincidencias Vamos en esa parte Son coincidencias Se cura de la vista Pero poco faltaría Para que también se curara Y pudiera caminar Para 1925 Vuelve a caminar Sin que le hayan hecho Ningún tratamiento Y no pierda de vista Que esto no era algo neurótico O no era algo imaginado O no era algo creativo Los médicos Habían considerado Que había elementos suficientes Para que esta mujer Estuviera paralítica La lesión La deformidad La forma en la que Se había dañado La espalda Etcétera Y sin tratamiento Recupera aquello Comienza a caminar Despacito Ayudada por su papá Que adivina Donde la lleva A la iglesia Tenemos aquí Ya dos o tres cosas Que si bien Podrían ser explicadas De forma razonable Si son llamativas Este tema Del accidente Es un tema Que mezcla Una cuestión médica Con una cuestión Mística Porque ella asegura Que su curación Ha sido una gracia Por la intercesión De la santa Teresa de Lisieux El asunto está En que ahí no termina Este tema El mundo está cambiando En ese entonces Ya estamos en los años Veintes del siglo XX Septiembre de 1925 Ella ya camina sola Trabaja Ayuda en las labores De la granja Siembra florecitas Que lleva a la iglesia Participa en la iglesia Muchas cosas buenas Mantiene correspondencia Por aquí Por allá Y tiene un confesor Al que le revela Que todo esto Ha sido una especie De regalo místico Y también revela Que le han anunciado Que pronto Vivirá los sufrimientos De la cruz Y es cuando Aparece aquello Los estigmas Los estigmas Aparecen en 1926 Entre el 4 Y el 5 de marzo De 1926 Comenzó a tener Las marcas En la parte De atrás De las manos No atravesaban Solamente en la parte De atrás De las manos Ya sé lo que está pensando Ahora vamos para allá Aparecen las marcas Detrás Y no sería Sino hasta abril En la plena cuaresma Cuando las manos Fueron traspasadas De lado a lado Y sangraban Estas marcas Que le aparecieron Son conocidas Como estigmas Y ahí es donde Comienza lo interesante Estigma Palabra que se utilizaba En época de los griegos Para describir Las marcas Que se hacían A los esclavos Para saber A quien pertenecía Un esclavo Y para identificarle Como esclavo Se le hacía Un estigma Una marca Una marca Que no se borraría De ahí viene el término Y por supuesto Era una marca peyorativa Era una marca Discriminatoria Los estigmas Han estado presentes En la iglesia católica Es Un fenómeno Sobrenatural A la iglesia No le gustan mucho No es algo Que promueva No es algo Que considere Meritorio Para la santidad Una persona Estigmatizada No necesariamente Será ni siquiera Considerada Dentro de los procesos Para la santidad Los santos Que han sido Estigmatizados Son relativamente Pocos Comparados con El enorme Panteón de santos Católicos No más de 200 Y el primer Estigmatizado Además Reconocido por la iglesia Ocurre en el siglo 13 Que es San Francisco De Asís Por lo tanto No es algo Tan antiguo Los estigmas Además Para la propia iglesia Resultan Un poco Preocupantes Y al decir Un poco Preocupantes Es que Pueden ser De muchas formas Pueden provenir De muchas Diferentes De muchos Diferentes Orígenes Puede tratarse De un fenómeno Demoníaco Así como Las señales De la posesión Demoníaca La posibilidad De que lo fuera También puede ser Un problema De índole Mental Algo que se provoca Y es que Ahí viene un punto Importante Porque también Hay dos o tres Cosillas Por ejemplo La púrpura Psicogénea O psicógena Que también Podría ser Como tal El origen De esto El síndrome De Gardner Diamond Que es un problema De los cuerpos Sanguíneos Muy superficiales Puede ser También De la situación Emocional Una situación Ahí Psicosomática Así es que A la iglesia No le gustan Mucho estas cosas Y cuando le aparecen Las marquitas Aquellas Bueno Obviamente A la propia iglesia No le hace gracia Además Consideran Que no es necesario Esto Que estos son Señales Exageradas Y que no es Agradable No pierda de vista Que el padre pío El otro Estigmatizado Del siglo 20 Famoso Y que hoy en día Es san Padre pío Fue perseguido Por la iglesia Fue perseguido Lo buscaron Lo atraparon Lo encerraron Le hicieron barbaridades Hasta quedar bien Convencidos De que aquello Era auténtico En el caso De Teresa La situación Se va complicando Por supuesto Y después De aquellas Señales De Cristo Comienza La otra parte Que es mucho peor Y es La sangre Porque comienza No solamente Aparecer las marcas Sino a Sangrar Profusamente Y al decir Profusamente Es que Escurría sangre Las heridas Fueron prosperando Porque Para el 15 De abril De 1927 Las heridas Ya eran Mucho más evidentes Y llegaría A desarrollar Con el paso Del tiempo Diferentes heridas Que se consideran Las cinco heridas De Cristo Hay quienes dicen Que las cinco heridas De Cristo Son los dos pies Las dos manos Y el costado Pero hay otras personas Que dicen Que las cinco heridas De la cruz Son Pie Manos Costado Cabeza Por la corona Y espalda Por los latigazos Las flagelaciones Y ella comienza A desarrollar Una herida En el costado Tremenda Sangrante Las heridas De las manos Sangrantes Y además También en los pies Y posteriormente También en el 28 Es decir Casi dos años Después Comenzó A tener Llagas Propias De la flagelación Ya para ese momento No estaba postrada Ya tenía Una vida activa Iba y venía Sostenía correspondencia Por todas partes Y le aparecen Aquellas llagas Horribles En la espalda El cuadro Completo La sangre Era Continua Profusa Es decir Abundante Y luego apareció Un fenómeno Todavía peor El sangrado De los ojos Comenzaba a sangrar De los ojos Y era sangre No era Plasma Ni algo parecido Era sangre Esta situación Se fue complicando Porque Además de las llagas Y de todo aquello Esto tenía Un carisma Diferente Primero No había olor A flores Algo que siempre Se ha caracterizado De las supuestas Llagas De santidad Es que tienen Un olor A flores Aquí no lo había Pero tampoco había Un olor A putrefacción No había Como tal Una lesión En proceso No había Inflamación De los bordes No había Supuraciones De hecho Cuando surgen Las primeras heridas Mandan a llamar Al médico El médico Viene Le unta Una cuestión Ahí Le envuelve Con unos Con unas vendas Y entonces Aquello se pone horrible Y se llena De cosas Cuando le quitan Las vendas No hay nada Sigue la herida Abierta Pero sigue bien Pero las heridas No eran permanentes Y eso hacía Dudar muchísimo A la iglesia Al no ser permanentes Quería decir Que algo las provocaba Y específicamente Era los viernes Cuando estaban abiertas Y el viernes santo Aquello era Una locura Como manaba Por todas partes Y se daba El éxtasis Esto ocurría De tal manera Que perdía El contacto Con el exterior Cuando estaba En éxtasis Se quedaba ida Hasta el punto En el que no tenía Reflejo pupilar Y eso Déjeme decirle Que no es algo Que se pueda manipular Voluntariamente No puedo controlar La pupila O no lo sé Si hay alguien Que pueda Pero hasta donde Encontré No se puede Y ella Se quedaba Con las pupilas De tal forma Que estaba ausente Lo cual podría ser Un problema neurológico Sin embargo Enseguida Que pasaba el éxtasis Volvía a ser La misma Todo esto Motivó Que la propia iglesia Fuera A realizar Una investigación Y para ello Mandó Ni más ni menos Que Agostino Gemelli Quien por cierto Por ahí tenemos Una foto Si estoy en lo correcto Gemelli Era Entre otras cosas Un franciscano Y además Un médico Y un especialista Un científico Gemelli Le hizo la vida De cuadritos Al padre Pío Y estaba convencido De que Pío Era Un fraude Y sabe que Cuando revisó A esta mujer Se sorprendió No pudo Sino redactar Un informe Donde decía Que esto no era Producto De un episodio Histérico Y que no sabía Que estaba ocurriendo La iglesia Entonces Determinó Realizar una prueba Una observación La primera observación Consistió En su propia casa Encerrarla En su habitación Y cuidarla Para ver En qué momento Se hacían las lesiones No lo vieron En ningún momento Aquello empezó Y punto Empezó Y siguió Y siguió Y siguió Y nunca vieron En qué momento Se hacían las lesiones Estando siendo observada Por cuatro enfermeras Veinticuatro horas al día Durante quince días No encontraron nada Vamos Un cuchillito Por ahí Escondidito No Un chorrito De ácido Nada Ah La hermana Que entró A visitarla Y le echó Nada Claro que esto También tuvo Otras cosas Porque obviamente Cuando comienza A salir La llaga A diferencia De algo Inventado Esto Ocasionaba Un dolor Brutal Si Y ese es un detalle Curioso Que poca gente Sabe Los estigmas No salen gratis Salen con un profundo dolor Y dentro de los Doce cánones Para reconocer Como legítimamente Auténticas Las llagas Una de las características Es que se presentan Con profundo dolor Y esta mujer En el momento En el que se abrían Las llagas Experimentaba un dolor Tal Que llegaba a estar En estado de shock No era trance No era éxtasis Místico Era dolor Y era un dolor Tan intenso Que llegaba a desmayarse Se puede fingir El desmayo Si claro Que se puede fingir Pero nuevamente En muchas ocasiones Cuando le daba el desmayo Había alguien ahí Que la revisaba Y podía ver Que había señales claras De que no estaba fingiendo Y no es que Todo el mundo Estuviera creyéndole Ni a favor de esto Se pintaron Varios cuadros Se pintaron Varios escenarios Por parte de los grupos Escépticos No pierda de vista Que esto es la Alemania En el proceso De cambio Después de la primera guerra mundial Así es que había Muchas diferencias Y hubo quien dijo No, esto es un fraude Y fueron allá A verla Pero no encontraron El fraude La propia iglesia Dijo Esto no puede ser Ya nos pasó Con el padre Pío Y aquí se estaba complicando Porque déjeme decirle Que a este pueblito De 1200 habitantes Un viernes santo Llegaron 10.000 personas Para ver a la santa 10.000 personas Quienes dejaron Pequeñas donaciones En la iglesia Que sirvieron para Restaurar la iglesia Y renovarla Pero esas donaciones O esas limosnas Que se quedaron En Konensburg No fueron a dar A otro pueblo Más grande Y ese fue El verdadero problema Porque en muchas ocasiones Los propios miembros De la iglesia Lo que hicieron Fue sentirse Opacados O desplazados Porque esta mujer No quería irse De su pueblo Tenía ahí El sacerdote de siempre Sus amigos de siempre Las monjitas del convento Y en lugar de irse A alguna población Donde hubiera obispos Y demás Se quedó allá Y eso significó Que miles de visitantes Fueran allá En lugar de ir A los otros lugares Y esto generó Mucha desconfianza Para la cuestión De los niveles superiores De la iglesia Esto no les quedaba bien No les quedaba nada bien Y por eso es que Se pintaban estos cuadros En donde ella Se cortaba las heridas En donde ella Inventaba los desmayos Y bueno Sí Ahí cuando viene La otra situación La segunda investigación La segunda investigación Fue todavía más dura Por un detalle interesante Y ahí Me remito A otro episodio Y este es todavía Más duro Porque Ella además De estas llagas Y de estos Episodios De profundo dolor También podía Ver cosas Había otros Fenómenos Extraños No solamente Era la propia Fama Que ya tenía Sino que había Estos episodios Raros En los que de pronto Tenía episodios De Bilocación ¿Se acuerda Que el padre Pío De Pietra El China También tenía Episodios De bilocación? Pues esta mujer No es que la vieran Era diferente Se podría considerar Más como un desprendimiento Porque de pronto Un día Llega el cura Con el que tiene Muy buena amistad Que es un hombre Muy mayor Se sienta Para darle la comunión Y la confesión Y todo Y ella le comenta Algo muy jocoso Le dice Menuda la que le ha tocado En la otra iglesia ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Resulta que el cura Aquel había ido A Berlín Y había tenido Que celebrar misa En una iglesia De Berlín Y para sacar La hostia Del sagrario Las hostias Del sagrario Resulta que le dan Una bolsita Con la llave Y en plena misa El va Saca la llave Abre la puertita Y adentro Había otra puerta Y no sabe Cómo abrir La otra puerta Y la gente Se empieza a preguntar ¿Qué pasa con el cura? Porque no puede abrirla Y empieza nervioso Nervioso Hasta que finalmente Viene un acólito Y le da la llave Correcta Para abrir La segunda puerta Pues esta mujer Le describe exactamente Todo el periplo Aquel que habían pasado Ahí no termina El asunto Contarían otras historias Muy locas Como la del hombre Que se iba a suicidar Un sujeto Agobiado por las penas Y las deudas Está a punto De tirarse A un río Desde un puente Cuando esta mujer Se le pone junto Pero ella no salía De su pueblo No salió Y este hombre Habló con ella A cientos de kilómetros De distancia Hasta que lo convenció De que no lo hiciera Cuando aquel hombre Baja del puente Y voltea a ver Ya no está Y había numerosos casos Así Esto también Generó mucho temor Y desconfianza Porque No era una Mujer de la iglesia Era una laica Era una mujer Prácticamente iletrada Que vivía en un pueblito En la frontera Y de pronto Tenía fenómenos De bilocación Pero quizá La parte más interesante Tendría que ver Con las ánimas Del purgatorio Yo sé Que muchas creencias Muchos cristianos No creen Que exista tal cosa Como el purgatorio Yo no estoy Debatiendo eso Ni afirmándolo Ni negándolo Sin embargo Teresa Newman Aseguraba poder Ver Y hablar Con las personas Que habían fallecido Y que no podían Transitar Hacia la presencia divina Y describía Algo Que era muy impactante Porque parecía Ser una experiencia Cercana a la muerte Algo que ha sido Relatado numerosas veces En las camas de hospitales Cuando las personas Graves Relatan ver A sus familiares Que vienen A acompañarles Y ella contaba eso Pero dentro De lo que se registró De aquellas pláticas Había cosas Muy raras Porque de pronto Describía Haber visto A Juanito Que acababa de morir Haber sido Recibido Por un grupo De personas A las que Al describirlas Incluía familiares Que nadie sabía Que habían existido De hecho Ella supo Que había tenido Gente Tíos Que habían muerto Siendo niños Cuando los vio Venir a recoger A un pariente Que había muerto Eran cosas Que no se podían Saber fácilmente Que no estaban Al alcance De la mano De una persona En una campiña Solitaria Y sin embargo Lo podía saber Eso Ya vamos entrando En un terreno De lo sobrenatural En donde la imaginación Ya no solamente Podría ser la única Explicación Porque ya había Conocimiento De cosas Ocultas Si Si usted se fija En todas las cosas Que le he ido diciendo Algunas de ellas Podrían encajar Muy bien Dentro de los fenómenos Propios de una Posesión demoníaca Y si También tenía El fenómeno De la hierognosis Es decir El discernimiento Sobre cosas santas Y cosas Non santas Como por ejemplo El día que está Ahí recibiendo gente Llegaban miles de personas Está sentada Platicándoles Dándoles Consejos Conforme iba llegando La gente Le pedían Oiga Necesito que rece Y tomaba nota Y en eso aparece Un hombre vestido Como un obispo El gorrito de obispo La ropa muy elegante Viene muy bien Se presenta Saluda Da la bendición Y de pronto Ella se levanta Y le dice Fuera de aquí Por supuesto Que toda la gente Que está ahí Se asombra Fuera Piensan que es que No quiere tener Al obispo Por alguna razón Envidia Lo que sea No sé Que habrán pensado El hecho es que Aquel hombre Finalmente Cuando la turba Esta se empieza A incomodar Se va Resulta que lo atrapan En el siguiente pueblo Era un defraudador Disfrazado de obispo Y ella supo aquello Y supo otras muchas cosas Un día que había Sobre una mesa Un mundo de cartas ¿No? Y entra y dice Jo Aquí hay El cuerpo de Dios Está por aquí El cuerpo de Dios Se refiere a la hostia consagrada Nadie lo sabía Pero ese día Había llegado una carta Que contenía Una hostia consagrada Que alguien había Mandado de un pueblo Cuando la encontró Accidentalmente O algo pasó El hecho es que Una persona Encontró una hostia consagrada La metió en un sobre Y la mandó por correo Pero nadie lo sabía Que ahí estaba Pero ella sí Y sabía otro montón de cosas Sabía secretos de las personas Que no No estaban a la vista Podía decirte Si te habías confesado bien O si te habías guardado Un par de pecadillos Debe de haber sido terrible Estar junto de ella Sobre todo Si tenías alguna cosa Por ahí oculta Esta mujer Se la sabía De todas Todas Ahora entiende Por qué Hitler Le tenía un poco de temor Luego por ejemplo Cuando le preguntaron Quién sería el siguiente papa Era la Antes de Juan XXIII Todavía no estaba electo Juan XXIII Acababa de morir El papa anterior Y ella describió Con lujo de detalles A Juan XXIII Dijo cómo se iba a llamar Y por qué se llamaría así Y de dónde vendría Y quién sería Y acertó a todo Esa fue una predicción Muy impresionante Porque Juan XXIII Ángelo Roncalli No era el favorito De hecho Juan XXIII Que por ahí tenemos Una foto Era conocido Como el papa bueno Y el papa bueno No era el favorito Ni siquiera pintaba Fue algo muy raro Y además Esta mujer Les repito Que vive en un pueblo Allá en la frontera Con Checoslovaquia Por allá No tenía sentido Y lo de los muertos Era muy impresionante Porque al igual Que muchos otros santos Y personas místicas Y también Algunos paragnostas Podía decirle A las personas Si su familiar Estaba vivo o muerto Mucha gente Se acercaba a ella Tras la guerra Buscando consuelo Para preguntar Por alguien Que no había vuelto Y lo podía decir Así es que había Muchas cosas raras Cuando hicieron La siguiente ocasión Una intervención Fue con motivo De algo muy peculiar Y es que Ahí viene La parte más rara De todo esto Uno de los fenómenos Místicos Más exóticos Que puede haber Se conoce como Inedia La Inedia Es Vivir Únicamente De la palabra Y del cuerpo De Cristo Refiriéndose Como cuerpo de Cristo A la hostia consagrada No comida No agua Ya sé Que es uno De esos fenómenos Que se antoja Difíciles de creer Si no comes Y si no tomas agua Te mueres Simplemente No tomar agua Dos o tres días Cuatro días A lo mejor Podrás sobrevivir Cinco días Y luego ¿Qué? Bueno Pues esta mujer Comenzó con el asunto De la Inedia En la Navidad De 1926 En teoría Y de acuerdo A las declaraciones De las personas Que la rodeaban A partir de aquella fecha De la Navidad De 1926 No volvió a probar Ningún alimento sólido Únicamente Consumía Una cucharada De agua Para pasar La hostia consagrada Y esto se terminaría Un año después Cuando dejó También de tomar Agua ¿Duro de creer? Sí Tan duro Que en 1928 Fueron enviados Nuevamente Un grupo de inspectores Para que le acompañaran Día y noche 24 horas al día Total observación Para asegurarse Que no estuviera Comiendo escondidas Bebiendo escondidas Que no hubiera Por ahí Una galletita Metida abajo De las cobijas Que no tuviera Alguna botellita De agua Por ahí Y el reporte Fue que no encontraron Nada Pero sí Hubo exámenes médicos No se olvide Que estamos ya hablando Del siglo XX Que ya no hay Una credulidad absoluta Que ya Todas estas Prestidigitaciones De que me escondo Una botellita Eran supervisadas Claro que era La iglesia católica Pero la iglesia Como le he dicho No era muy afecta A estas cosas Este tipo de fenómenos Parecían ser Demasiado Rimbombantes Demasiado Ruidosos Y desviaban La atención De la fe Misma A la iglesia No le gustan Como tal No solo No quiere Que se hagan públicos A padre Pío Le prohibieron Enseñar las llagas Le pusieron Los mitones Para que no No se vieran Estaba prohibido Tomarle fotos Y en cuanto a Teresa Newman La iglesia También fue Especialmente Agresiva En muchos aspectos Por ejemplo Un buen día Llegó un edicto En donde la amenazaban Con la excomunión Si no se prestaba Para los estudios Pertinentes En un hospital No se le permitiría Seguir adelante Y corría el riesgo De la excomunión Pero los exámenes Anteriores Que se le habían realizado Habían sido Especialmente agresivos Había sido incluso Manoseada Por decirlo De alguna forma Haciéndole una prueba De que no había Conocido varón Asunto que por cierto No tenía nada que ver Puesto que lo que Estaban estudiando Era si comía O no comía Y si tomaba agua O no Bueno acabó Con un médico Revisándole las partes Íntimas Y tentoneándole Así es que fue su padre El que se negó Dijo No La iglesia La iglesia amenazó Con excomulgarle Y aquello se armó Una de las que no vea Porque un obispo Ordenaba que se hiciera La inspección O sería excomulgada Por estafadora Pero otro obispo Intervino a su favor Y finalmente El asunto Se quedó ahí La propia iglesia Dijo Ah Si Entonces no vengas Pero ya tampoco Le siguió dando Por su lado Ya no siguieron Haciendo más esfuerzos Por demostrar Si era real O no Para la iglesia No es necesario Que una persona Tenga estigmas Para que sea santo Para la iglesia Es preferible Que tenga una vida Pulcra Íntegra Que cumpla Con todos los cánones A que tenga Manifestaciones Sobrenaturales Y en este caso Había todos los elementos Todos los elementos Sobrenaturales Claro que también Llevaba una vida Ordenada Era una mujer Muy ordenada Que nunca faltaba A los sacramentos Que siempre estaba Con el asunto De la caridad Con esto y con lo otro Pero hubo un episodio Muy interesante Y que poca gente sabe Y es que un día La iglesia Mandó un dentista Y usted pensará Un dentista Pues que no come Pues si El dentista llegó Y revisa la dentadura Y lo que determinó Es que tenía Los dientes destruidos Por completo destruidos Sin las cubiertas Con las raíces Expuestas completamente Las raíces De los dientes Duelen horrible No se puede comer Sin dientes Te lastima Horrible Bueno pues ella Tenía la boca Hecha a pedazos Y sin embargo No había infección Y en el examen Que realizó Aquel dentista No encontró Fauna bacteriana Lo cual es sinónimo De que no había comida Esa era una prueba rara Una persona Que come Conserva Siempre Pequeñas cantidades De comida Que se convierten Al final del día En placa Dentobacteriana Aquí no la había Y eso era todavía Más raro Y claro La inedia continuó Y la iglesia Nuevamente ordenó Que se hicieran Más pruebas Para desacreditar Y como el padre No aceptó Y la familia Se negó Bueno pues La desacreditaron De hecho Pero ahí vino También otro asunto Que es poco conocido También Y es que en 1940 En plena guerra Sufre un derrame cerebral Era el momento Para que Hitler Se le escabechara Pero no quiso Para que la matara No quiso Y fue a parar al hospital Y estuvo en un hospital Ahora sí Con vigilancia 24 horas En condiciones controladas Con acceso controlado Sin probar Una gota de agua Ni un bocado de comida Y estaba consciente Estuvo allí 6 días Durante esos 6 días Entre otras cosas Y como detalle peculiar No orinó Y no defecó Le creo Que una persona Pueda Abstenerse De ir al baño Durante 6 días Para defecar Pero orinar Es mucho más complejo Y no hay registro De acuerdo Con lo que se reportó En ese momento De que lo hubiera hecho En este punto Seguramente Nuestros amigos médicos Que nos estarán acompañando Ya se estarán arrancando Algunos mechones de pelo Puesto que esto sería Prácticamente imposible Pero no pierda de vista Que la gente Que le estaba atendiendo Y le estaba cuidando Lo que querían Era demostrar Que era un fraude No querían demostrar Que era una santa En vida Sino todo lo contrario Y no pudieron Hasta ahí Ahí la llevamos Y la fama Siguió adelante Y nuevamente Hubo cosas muy raras ¿Sabía usted Que el famoso yogui Paramahansa Yogananda Uno de los hombres Más famosos En cuestiones Espirituales Y un yogui Yogananda es un gran maestro Muchas personas Lo consideran Un gran maestro Un iluminado Y en 1935 Viajó En diferentes lugares Del mundo Para conocer personas Que él consideraba Esenciales Y conoció A Teresa Newman Estuvo con ella Y en su texto Describió Uno de los episodios De los que fue testigo Cuando entró En un éxtasis Y comenzó A sangrar profusamente Por ahí tengo Una foto Con Paramahansa Yogananda Y este hombre Escribió En uno de sus libros Algo muy impresionante Al respecto de ella En donde Describía Cómo vio No solamente Mojado De sangre Todo Sino que él Vio la sangre Saliendo Y es que Hay una diferencia Enorme Entre Alguien Que se mancha De sangre Y se pinta Una crucecita En la frente Ya sabe usted De quien hablo Y alguien Que está Sangrando Frente a ti Al grado De que El pañuelo Que tenía En la cabeza Las compresas Que tenía En las manos Todo estaba Impregnado De sangre Propia Esas compresas Se regalaban A las personas Creyentes Y cercanas El asunto Está en que Yogananda Lo vio Y consideró Que era real Y era un yogui Era una persona Que sabía mucho De estas cosas Era un hindú Que había trabajado Con mucha gente Y que además Podía distinguir Lo real De lo falso Así es que Ya son muchas Las cosas interesantes Alrededor de esto No me diga que no Y ahora mismo Usted se preguntará ¿Y qué más había? Bueno Una parte Que es poco conocida Dentro de estos episodios Es que Tenía esta extraña Capacidad Para tener visiones Teresa Newman Describió En diferentes episodios La crucifixión De Cristo Con lujo De detalles Que resultaban Extraños Y que mucha gente Pensó que eran Errores Porque había Cosas que no se Conocían públicamente Que no eran Muy conocidas Entre el grueso De la población Como por ejemplo El hecho de que La cruz Se formaba De dos partes El patíbulum Y el estípites La parte vertical Y la horizontal Como los romanos Tenían el gusto Por crucificar Mucha gente Lo que hacían Es que tenían Una pieza clavada La vertical Estaba clavada No se levantaba La cruz completa Sino que había Una pieza clavada Ya ahí En un agujero Con piedras colocado Y el reo Llegaba cargando El patíbulum Ya sujeto Y esto es lo que Se levantaba Con un gancho Se elevaba Y se ponía Arriba De tal forma Que no tenían Que subir Y bajar Toda la cruz Solamente este Y ella Describió eso Y describió Otras cosas Muy raras Que no se han Podido acreditar Y bueno Obviamente Todo esto Nos lleva a pensar Que había detrás Y claro Es difícil Saberlo Luego viene Lo otro La muerte Ella muere En 1962 Tras una serie De complicaciones Por una angina De pecho Fallece En cuestión De tres días Es sepultada Y su tumba Y su tumba Está llena De exvotos De gente Que agradece Por favores recibidos Es una locura Aquello Cada cierto tiempo Tienen que retirarlos Y ponerlos Y ponerlos a un lado En un lugarcito Que hay ahí Porque se vuelve A llenar Enseguida Pero para la iglesia No le gustó Mucho esto Al punto Que hoy en día Ni siquiera Es beata Se le ha considerado Sierva de Dios Pero no se ha Iniciado Ni siquiera Plenamente El proceso De beatificación Ha habido Otros Otras personas Que han sido Beatificadas De forma express Pero Teresa Neumann No era del agrado Y en parte Por esto que le digo La iglesia católica Es renuente A estos episodios Tan vistosos Porque considera Que pueden ser Desde episodios Producto De un problema Mental Que trasciende Hacia lo físico Producto De un fenómeno Demoníaco De lo cual Por cierto Había varios episodios Que podían Corresponder Porque algo Que olvidé Mencionar Es que ella También había Vivido episodios De levitación Si de levitación Levantarse del suelo Lo cual también Ocurre con Casos demoníacos Tenía la hierognosis Tenía la precognición Conocimiento De cosas ocultas Y xenoglosia También la tenía Porque en varias ocasiones En medio de los éxtasis Estaba hablando En arameo En griego En latín Y esta mujer Escasamente hablaba alemán Y también pudo Hablar en cierta ocasión En francés En un francés Muy fluido Y muy nítido Cuando no tenía forma De haberlo aprendido Le recuerdo Que estamos en los años Veintes En un pueblito Remoto Quizá por eso Tienen cierta Desconfianza Ahora Desde el punto De vista Más Estricto Y usted Que me escucha Seguramente Al ser una persona Informada Habrá oído Habrá leído Que la crucifixión Conforme la pintan Los cuadros La iconografía religiosa Está mal Por el hecho De que un clavo Puesto En la palma De la mano Provocaría Que el cuerpo Cayera Se desgarraría Y se caería Y que por lo tanto La forma lógica De clavar a una persona A una cruz Sería colocando Un clavo Ya fuera En el intersticio De Stott O en el túnel Carpeano En esta parte En donde atraparía Con un montón de cosas E impediría Que escapara Sin embargo Teresa Newman No tenía Esa herida ahí Sino que la tenía En la zona De aquí Y de acá Propio De una imagen Religiosa Así que le concedería Yo a usted La razón en eso Si no fuera Por un detalle Bastante macabro Hace unos años Apenas Se realizaron Una serie De excavaciones Sobre de la ruta De la antigua Vía Apia La Vía Apia Era una avenida Principal en Roma Y en este sitio En la época De Espartaco Cuando fue derrotado Y se capturaron A los demás esclavos Seis mil de ellos Fueron crucificados A lo largo De la vía Apia Y las evidencias Arrojan Un dato interesante Y es que Muchos de ellos Fueron crucificados En la palma De la mano Y en un estudio De la Fisonomía De la palma De la mano Varios especialistas Han sostenido Que esta zona Al estar saturada De tendones Y de un montón De mecanismos Que agilizan La mano Y que le dan Toda su fuerza Resultan ser Especialmente Resistentes Y que Resultaría fácil Que un cuerpo Cayera Cuando ya hay Putrefacción Pero que Mientras no esté La putrefacción Del cuerpo Los diferentes Elementos Que se conforman En esta zona Resistirían Perfectamente El peso del cuerpo Así es que Hay dos versiones Muy opuestas Una versión Que dice Que tendría Que ser aquí Y otra Que dice No Puede ser aquí Y no se va a caer El cuerpo Pero además Había otro detalle Hay quienes afirman Algunos arqueólogos Afirman Que los romanos Eran cuidadosos De sus clavos Y lo que hacían Era Que el patibulum La madera horizontal Tenía ciertos agujeros En donde Ya estaba perforada La madera Y solamente Se introducía El clavo A manera de castigo Por lo tanto El cuerpo Estaba amarrado El clavo No era una forma Definitiva De sujeción Sino que era Más bien Un castigo Es difícil Saberlo No se puede Afirmar una cosa Ni otra En el caso Particular De Teresa Newman Se ha dicho Que fue Extensamente Investigada Lo cual Tampoco es cierto Porque su padre Se opuso A que se hicieran Más pruebas Como tal No se le hizo Una radiografía Por ejemplo Eso habría sido Una investigación Más profunda No se le hicieron Pruebas de sangre En su momento Para determinar Si eso era sangre De ella Si era sangre De pollo O qué cosa Había ocurrido ahí No se hicieron No se hicieron Investigaciones Lumínicas Para determinar Hasta qué profundidad Alcanzaban Las heridas No se hicieron Pruebas médicas Reales Solo observaciones Y vigilancia No se determinó Si en su Torrente sanguíneo Había una anemia Fulminante Cosas así Pero si se hicieron Cosas muy locas Por ejemplo Pesarla En cierta ocasión Estuvo Durante toda la semana Santa sangrando Cuando se inició Aquel sangrado Pesaba 55 kilos Cuando terminó Aquel sangrado Pesaba 55 kilos Y había sangrado Alrededor de 4 litros De sangre No tenía sentido Y además No había comido nada Y ahora mismo Usted dirá Bueno Pudo haber sido Sangre de pollo Sangre de un chancho Que estaba por ahí Y Se la aplicaba Pues no Tampoco Ya para terminar Le voy a decir Algo muy macabro Y es que Hace unos pocos años Se recuperaron Varias compresas Que habían sido Compresas con la sangre De Teresa Newman Y que eran Conservadas como reliquias Y se les pudieron Hacer exámenes De sangre Hasta llegar Al nivel De perfil genético Comparado Con el perfil genético De un pariente Directo Y resulta Que lo que había Ahí era Sangre de Teresa Newman No tangre de pollo Lo que significa Que es muy probable Que no fuera un fraude Pero eso no lo Determino yo Lo único que he hecho Esta noche Es contarle Lo que es un estigma Y contarle La historia de Teresa Sé que es confusa Sí Es un tema complicado Muchas gracias Muy buenas noches Y que descansen Impas Gracias Gracias